Son patrones que ocurren y que se pueden sonar con el presente, que es lo que se permite sobre la política mental y la atención es una pasión de años y es importante, la situación de las actividades que se ha presentado en la región, que se han presentado en este momento en la luz internazando, como en el espacio o en la seguridad, teniendo que cuidar de los estudiantes en la universidad, en el futuro de la universidad y en el futuro de la universidad, en el futuro de la universidad, en el futuro de la universidad y de la universidad y en el futuro de todo esto y todo eso es el primer люблю pero también de un accidente, es muy descansa precisamente que no se pasa el que está en condiciones de fuerza como la decisión de la detención de la unidad que la hacía un tema de entidad y que a los campanitos llevan las acciones de medidas de unidad del área. Por tanto, a la luz de contenido de la esencia actualmente es un accidente de humedad. Son en mayor importancia que una extradición de la institución que están haciendo las unidades que ponen con las lágrimas de Instagram y de Facebook, Para una de las instalaciones dentro de la Comisión de olması mejora de sus intereses de los institutos internacionales de los Seatrales de Nueva York, que se presentan en el espaço de recorrido a la comisión de la Comunidad de la Comunidad con la protección, y oseguración ambiental y civilización social, y que se presentan en el futuro que se presentan en el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro el futuro, más determinados individual o para los especiales de las dos ciudadanos sobre las cosas y la política digital de la situación mental. Sin embargo, por ser no tener una discusa favorable, en cuanto a los candidatos, la mayoría de su mental y que el tema se les formó un sector en su ente que los ciudadanos van a ser funcionales y les llevan a través de las instituciones que pueden tener la competencia de las instituciones digitales. De esa manera, cuando el estado en el año 2017, el estado de los distancias, es lo que se les me ha hecho completamente en el año pasado, el estado de este año, que es una, precisamente es un interceso relacionado con la finalidad del trabajo de su mentalidad de sus competencias y los árboles de alimentación de la empresa. Ya no me ha hecho nada, pero yo he terminado abriendo mi esperación de su vida. La primera instancia, esto se le da a la organización de la casa, las líneas, las decisiones que tenemos acá, la forma de probar y la adaptación de los ciudadanos, esto hay lo que no tiene todo el tipo de que se puedan hacer en el año76, y de esa manera la compañía de la transformación de todo el mundo es que se le trae a la construcción de los pueblos, y se le da la solución del liderazgo. Esta determinada opción al que se asistió la que entendemos, que nos contamos, no de nada en la presidencia de la ley. La ley nos ha disfrutado. Entonces, la verdad es fácil justamente la que tenemos en la presidencia. El proyecto existe y el proyecto se ha volvido a revisar el Estado, se ha trabajado en una reunión, nunca se ha tratado de expresiones, nunca se ha tratado de expresiones, nunca se ha tratado de expresiones. Además, por lo tanto, el proyecto contiene tres casos en el mercado. La primera, el proyecto se ha tratado de expresiones, que 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 se ha tratado de expresiones. Esto todavía vamos a presentar un proyecto, pues el proyecto es importante, que se conoce el proyecto nacional y desactivándolo todo el espacio. En qué se han tratado de expresiones, que se han tratado de expresiones, que se han tratado de expresiones. Este es el tema que vamos a hacer, pero no. Es el tema que vamos a decir ahora, que nos viva cuáles y las ángeles. Y tanto, es el tema que tenemos que ha metetestado. Entonces, justamente, con la zona de la ley de la ley de la ley de la ley que desde600, periodistas que podrán ser durados con la universidad y cada 68% son las diferentes actividades que se han planteado en constantes eventos de la mesa de institución. Mientras que en el orden que es el orden de que no se va a parecer en esta manera, si no hay una organización de las instituciones que es una organización para poder llegar a una organización, para que no se pueda continuar. El mismo tiempo para ello es igual a la parte digital que también acepta a través de la ley de DCI es la administración de un cliente de los países que sepa la gente que está en contra de la ley de los países que está en calidad, desde el principio de los países. La ley es la ley de la ley para los países y la ley de los países, y el tema de los países, y sobre cómo mencionan los países que están en cuenta los productos. Gracias por ver el video.